Mi vida, mi vida, eres tú lo que más quiero Oh, no, 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 desde mi Oh, no, 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 solo aquí Nena mía, ay, mi vida Tú eres dueña de mis amores Nena mía, ay, mi vida Tú eres dueña de mis amores ¿A dónde está el hirito de todas las hiritas de Santero? ¡Sí! ¡Jujú! ¡Ay, deita! ¡En mi vida! ¡Eres tú, mi amor sincero!